Vamos a aprender a crear páginas de categorías personalizadas en WooCommerce. Vamos a ver. Por defecto, en WooCommerce las categorías de los productos se crean en productos, categorías. Si lo abrimos, podemos crearlas aquí, el nombre y lo que tiene que aparecer. Y si tiene una categoría padre, una descripción, etc. Y podemos editarlo aquí. Entonces, podemos modificar el nombre, lo que queremos que aparezca arriba, si hemos modificado bien los enlaces permanentes. La categoría padre, es decir, si es una subcategoría o no. La descripción, si queremos que aparezcan productos, subcategorías o ambos al mostrar esta página. Y una miniatura que puede ser interesante según el tema. Esto es todo lo que podemos modificar por defecto en el WooCommerce y es muy poco. Y entonces, cuando vamos a las páginas de categorías y lo vemos, pues no nos deja modificar más. Vale. Una nota aquí. El que la página de categoría aparezca de esta manera, con estas barras, con dos columnas en vez de una, etc., ya es tema de la plantilla. Entonces, si queréis una... En este ejemplo estamos usando una plantilla mala de, por defecto, la 2017 que viene con WordPress. Entonces, si queremos algo más avanzado, necesitaremos una plantilla más profesional que me permita modificar la apariencia de las páginas de categorías de la tienda. O también podemos nosotros entrar en los ficheros de categorías de WooCommerce, que son... Esta es la estructura de plantillas. Y crearlo en mi plantilla, copiar el fichero en mi plantilla o en mi tema hijo y modificarlo si queremos para que aparezca así. Esto requiere más avanzado, entonces sería cosa de otro vídeo. Vale. Vamos a hoy considerar que la apariencia que tenemos en la página la tenemos ya como queremos en cuanto a columnas, etc. Pero que solo aparezca esto puede no interesarnos, puede que queramos mostrar solo de esta categoría, solo ciertos productos, o en el orden que queramos, o no aparezca en ciertas subcategorías, o además poner una imagen debajo, etc. ¿Vale? Bueno, pues si queremos hacer algo más avanzado, lo que vamos a tener que crear es, obviamente, una página... Una página nueva y llamarla, por ejemplo, prueba de categoría. Esta página nueva, aquí lo que vamos a hacer va a ser usar los códigos que me permite WooCommerce. Aquí tenéis la dirección, la pondremos en el vídeo y en el artículo del blog, para mostrar con estos códigos los productos de esta categoría. ¿Vale? Veréis que hay mucho código que puedo hacer porque permite muchísimas opciones y unos ejemplos. Por ejemplo, si nos vamos abajo del todo, para mostrar solo unos atributos, etc., permite muchas cosas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si queremos... Voy a coger uno de los ejemplos para que lo veáis. De los más sencillos. Vale. Entonces, yo voy a coger un código de estos, por ejemplo, lo voy a modificar yo, le voy a poner aquí. Quiero mostrar los productos. Como veis aquí, para ver qué es cada cosa, el límite es el número de productos mostrados y menos uno muestra todos. Así que, para el ejemplo, voy a poner menos uno, aunque creo que tengo solo tres productos en este demo. ¿Cuántas columnas queremos que aparezca? Como por defecto aparecían cuatro, vamos a mostrar tres. Y ahora lo que me interesaba a mí, que es la categoría, la categoría es la de presupuestos en este ejemplo. Hay que poner esto que aparece aquí, el slot este. ¿Vale? Entonces lo llamo aquí presupuestos. ¿Vale? Y voy a quitar esta parte que es solamente para excluir. ¿Vale? Entonces, si yo tengo esto añadido, hay que tener cuidado porque a veces, si lo añadimos en WordPress así, me lo va a poner como un código. Entonces yo lo que quiero es, me lo va a poner como un texto preformateado. Lo que yo necesito es editar como HTML, ¿veis? Y meterlo sin que me ponga código delante. ¿Vale? Si yo aquí le doy a publicar, vamos a poner para que veáis. Algo debajo. Hola. Este sería este bloque. Ahora queremos añadir otro, que sea, hola, ¿qué tal? Aquí podemos añadir una imagen. Lo que sea. ¿Vale? Entonces si yo ahora le doy a publicar, y vemos la página. ¿Vale? Aquí tenemos nuestra página de categoría. ¿Vale? Como hemos elegido en el tema, en las opciones de este tema, si nos vamos a la apariencia, apariencia personalizar, como en las opciones de este tema hemos elegido que por defecto sea una columna, ¿vale? Pues, aunque la plantilla de WooCommerce me lo ponía así, que es muy feo, de esta manera me lo salto. Y veis, ya tenemos tres productos y aquí puedo poner el texto que quiera, una imagen, etcétera, etcétera. Y esto empieza a ser una página de categorías más bonita que y luego puedo enlazar, ¿vale? Os recomiendo que os leáis esto porque, como veis, puedo poner el orden, puedo excluir subcategorías, puedo poner los que están con ofertas. Podemos poner una página de ofertas, por ejemplo, los mejores productos, lo que sea. Y estos códigos me permiten muchas opciones. Así que recomiendo que os los miréis. Y ya está. Ya tenemos una página de categorías o de más vendidos o de mejores productos en WooCommerce.